Ser Podcast En la cadena SER El Larguero Con Álvaro Benito Bienvenidos al Larguero de la cadena SER Si no tienes cosa mejor que hacer Que quizás sí Porque además estamos en un fin de semana De finales de julio Con media España de vacaciones O bien de fin de semana Te abrimos la puerta Bien nos escuches ahora O bien a través de SER Podcast Desde el equipo de deportes de la cadena SER Primer clásico de la temporada 22-23 Será amistoso en Las Vegas En un estadio que ha costado 1.800 millones de euros Y será sede además de la Super Bowl Dentro de dos años Será el cuarto clásico fuera de España Venezuela año 82 Miami año 2017 Arabia Saudí este año Y está todo vendido para hoy Con entradas que llegan a alcanzar casi los 1.000 euros La SER está en Las Vegas Con Javier Rez y con Adri Alvarez ¿Va a jugar o no Karim Benzema? Javier Rez, Las Vegas, hola Hola, ¿qué tal? Muy buenas Desde el Hotel del Real Madrid Aquí en Las Vegas Con mucho calor En torno a 40 grados Y a tu pregunta La respuesta directa No va a jugar Karim Benzema Está bien El futbolista francés De hecho le hemos visto trabajar Y entrenar a buen nivel Pero solo lleva tres días Ancelotti no quiere riesgos Y por tanto No va a jugar Karim Benzema Frente al Barça Tampoco va a estar Dani Carvajal Con un esguince leve de tobillo Con mucho calor Enseguida volvemos contigo Javi Desde el Hotel del Real Madrid Desde el Four Seasons A 40 grados Es cierto que está climatizado El estadio Donde se va a celebrar el partido Sin Carvajal Y sin Karim Benzema Dirán aquello de No sirven de nada Las probaturas del verano Sí, pero es un clásico Y un clásico siempre es un clásico Y seguramente te acuerdes De lo que sucedió En el de Miami Hace cinco años Fue el último que disputó Neymar Y el Barça Empezó muy bien Y al final acabó el partido 3 a 2 En el Barça están con todos Y con Xavi Hernández Que ya sabes que llegó Hace unos cuantos días Después de esos problemas Con el visado También pendiente de una comida Con claro sabor a Superliga Xadriel Betts, hola Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos Pues sí, aquí estamos Cerquita del Hotel del Real Madrid En el Four Seasons De aquí de Las Vegas Un hotel que está Prácticamente pegado al estadio Donde esta noche se va a jugar Este clásico Y aquí están comiendo Ni más ni menos que a esta hora Joan Laporta Florentino Pérez Y el presidente de la Juve Andrea Añeli Los tres impulsores Del proyecto de la Superliga Hemos visto llegar Al presidente del Barça Con el vicepresidente deportivo Rafa Yuste Son los dos únicos Representantes del Barça Aquí en esta comida Y del Madrid Hemos visto al presidente A Florentino Pérez Que por cierto Se ha dado un baño De masas espectacular A José Ángel Sánchez Y a Emilio Butragueño Veremos Álvaro Si después Podemos rascar Saber algo más De lo que se hable aquí Porque seguro que va a ser Muy interesante Lo que hablen Florentino Laporta Y a Añeli Por cierto Hay bastante seguridad Aquí en el hotel Del Madrid En el del Barça Los periodistas Podemos entrar Y pasear por el hall Sin ningún tipo de problemas Pero aquí El acceso Hay que decir Que está bastante restringido En este hotel Donde también están Los futbolistas Del Real Madrid Aunque han entrado Por otra puerta Ya para descansar En la previa De este clásico Que se va a jugar Aquí en Las Vegas Similitudes y diferencias Hotel del Real Madrid Hotel del Fútbol Club Barcelona Con Javier Rez Y con Adriel Betz Nuestros enviados especiales Insisto Es un clásico Luego contamos Por cierto Cosas de Koundé El Barça Es el claro animador Del mercado Yo creo que eso Es algo bastante obvio Y una opción abierta Tal y como Escuchaste ayer En la apertura Del larguero Con Yago de Vega Es la de Íñigo Martínez Central del Athletic Club Bilbao Su entrenador Es Ernesto Valverde Lo escuchamos Con tranquilidad En los brazos No hay ninguna situación Supongo que todo esto Son los clásicos Que ocurren los veranos Estamos tranquilos Nos aislamos un poco Y ya está ¿El te ha trasladado a algo? No, no, no Nada En absoluto Yo creo que en el club Estamos todos muy tranquilos Al respecto Tenemos jugadores Muy comprometidos Con el club Jugadores muy importantes Para nosotros Y tenemos buenos jugadores Y contamos con todos ellos Claro Amistosos de hoy Con presencia de equipos De primera división El típico fin de semana En el que juegan Prácticamente todos El Elche Le ha ganado 2-0 Al Leganés La Real ha empatado 1 Frente al Monchengladbach El Rayo Aycan Ha empatado 2 Frente al Birmingham Ha jugado el Atleti Que hemos escuchado antes Ernesto Valverde Empatado 1 Frente al Mainz Ha jugado el Betis Ha caído 2-1 Frente al PSV Burgos y Valladolid Ha empatado a 0 El Cádiz El Cádiz Le ha ganado 2-0 Al Málaga El Osas 1-4-3 Al Huesca El Almería Recién ascendido 1-2 Ha perdido Frente al Córdoba Y al Valencia Le han caído 5 Después ahondaremos en ello Le han caído 5 Frente al 15º De la Bundesliga Stuttgart 5 Valencia 2 Además Cosas que debes de saber Carlos Alcaraz Se ha metido en la final De Hamburgo Es un torneo Sobre tierra batida De misma categoría Que el Godó Para ponernos en situación Y el lunes será seguro 5 Mundial Número 5 Y si gana mañana Musetti en la final Teniste italiano Que va a entrar además En el top 50 Y muy joven Pues será número 4 Alachita cayendo Ya es pura élite Con 19 años Igual tú te esperabas Un poquito más de él En Roland Garros Donde cayó En los cuartos de final Frente a Alexander Sverev Quizás en Wimbledon Donde cayó Los octavos de final Frente a Jannick Sinner Pero no nos olvidemos Que este chico Tiene 19 años Y que ya ha hecho Lo que ha hecho Y si gana mañana Será número 4 del mundo Y en un rato Estaremos con Carlos Arribas Compañero del país Y uno de los mejores Cronistas de ciclismo Ya sabes que Mañana acaba el Tour de Francia Quizás uno de los mejores De siempre De hecho para él La etapa de Otakam Del pasado jueves Es la mejor que recuerda Hoy la crono Ha sido para Van Aert Y Bingegaard El danés Se ha jugado el tipo Hasta el final Ha estado cerca De caerse Alucinante Cuando lo tenía Todo en la mano El danés amarrado Eso sí El maillot amarillo Que lucirá mañana en París En Las Vegas Está el Real Madrid En Las Vegas Está el Barcelona El partido insisto 5 y 6 minutos De la madrugada Cuando sean las 4 Y sin Canarias Mañana todo el resumen En el larguero A partir de las 11 y media De la noche Y sigue por ahí Javier Reyes Javi Nos decías antes Sin Benzema Sin Karim Benzema Claro A ver a quien pone En la defensa Porque ya está Rüdiger No sabemos si tenemos Alguna pista Cerca del once Que pueda sacar hoy Insisto Es un amistoso Pero es un clásico Javi Me dicen que va a sacar Un once muy competitivo Que la idea es Hacer muchísimas rotaciones Que vamos a ver a Suamini Vamos a ver a Rüdiger Yo tengo muchas ganas De ver a Rüdiger Al futbolista recién Fichado por el equipo blanco Y arriba Yo quiero ver a Eden Hazard Es el momento de ver a Eden Hazard Que es verdad que tiene Una pequeña sobrecarga O tuvo Pero ya ayer pudo trabajar Con el resto de compañeros Y seguro Que si el Madrid Apuesta por Eden Hazard Y él está con confianza Porque se le ve con ganas Pues yo quiero ver Al futbolista belga A ver si dura Es por todas Después de tres años Conseguimos ver Algo del futbolista Que llegó al Real Madrid Hace eso Tres temporadas Sería el primer clásico De Eden Hazard Tomi Nos escuchas ya ¿Verdad? Sí, sí Se escucho perfectamente ¿Qué película has visto? Pues una película Blackphone Es un poco casi terrorífica Pero bueno Está bien Está curiosa Está bien ¿Has pensado algo En el clásico Mientras veías la película? Tiene final bueno Pues que tiene final feliz Te salva el bueno O sea, si salva el bueno Que es el chaval O sea, si salva el bueno Ya sé que se pone O sea, si la va a ver Pero bueno El bueno es el Madrid O sea, que entonces Tiene final feliz Oye, solo falta esto En Las Vegas, Tomi Sí, hombre No, ya lo conozco Desde hace unos años Pero te digo una cosa El Madrid ha sido más listo Porque ahí no se puede Concentrar Porque ahí ha estado Barcelona un par de días Y aparte el calor Ya que se piqué Si Jordi Alba Ya lo he visto en un vídeo Jugando a las maquinitas En Las Vegas Estás ahí Todo el mundo acaba jugando El Madrid ha ido Se mete ahí simplemente Para jugar el partido Y se vuelve a los Ángel Son ahora mismo Las 3 menos 20 de la tarde ¿Qué temperatura tenemos Ahora mismo en Las Vegas, Javi? Tenemos ahora mismo 41 grados Muy bien Y un aire Un aire Un aire de ese calentorro Bueno, estamos acostumbrados En Madrid Ese aire Ese aire Ese aire Pues no está nada mal Por cierto El estadio me imagino Que estará climatizado Porque el partido Se juega A las 5 A las Creo que son 8 de la tarde A las 8 A las 8 y 6 minutos Como son los Americanos Y sí, sí Llevamos una chaqueta Pues nos han dicho Que el partido Se va a jugar En torno a 24 grados O sea que El cambio de temperatura Aquí es brutal Pasas del hotel A la calle De la calle al hotel Y los cambios Son de 20 grados Tomi, ¿te fastidia Que no sea Benzema Aunque sea amistoso El clásico? Bueno, me fastidia Pero estaba mentalizado Yo de hecho Ya hice una información En el A Diciendo que era un poco La pequeña maldición Que está teniendo Con los clásicos Porque se va a perder Los dos últimos Porque yo tenía claro Que hoy no podía jugar Pero si contra ese entrenamiento Se da suerte ¿Cómo va a jugar Contra el entrenamiento? Si es que es una locura Se cuenta que el Madrid Hoy no se juega No más que el prestigio Y punto El Barça se juega un título Porque para el Barça Gana el Madrid En su título De hecho el año pasado Celebró el 0-4 Como un título Lo único que ganaron Para el Madrid Su partido de preparación Para la final de la Supercopa Europa Entonces ¿Por qué vas a arriesgar a Benzema? Por un partido Que en el fondo No deja ser amistoso Aunque sea de mucha rivalidad histórica Yo creo que Lo inteligente Es que juegue No sé si Jatán No sé si La Taza No sé El Mariano Me da igual Pero no hay por qué arriesgar a Benzema Que sabe que es el límite De este equipo Y el paso necesario Con el mejor de la verdad Erraez Lo de Benzema no es grave Entiendo, ¿no? Que si hubiese sido un partido oficial Habría jugado Importante al menos Bueno Yo creo que Benzema está para jugar O sea Yo le he visto entrenar a Benzema Todos los entrenamientos Los tres Y ha estado a un nivel altísimo O sea Hoy no juega Porque no le quería sobrecargar Porque le verá todavía corto de forma Por lo que sea Pero Benzema está Perfecto Perfecto Y lo de Hazard Tommy Que vaya a ser el primer clásico de Hazard Habrá quien diga que es fuera comedia Pero bueno No sé Es el primer año que Según dicen los que saben Ha llegado en condiciones Sí Hazard es otro Hazard Cuando le quitaron la placa A Titanio en el mes de marzo Eso le liberó En todos los sentidos Física por supuesto Pero también mentalmente Porque el estado agobiado Porque hasta incluso Cuando golpeaba el valor Le dolía Entonces yo creo que esa liberación Le ha trasladado a todos los sentidos A su estado de ánimo A la manera en que ha vuelto Ha vuelto Mucho más ligero Ya no viene con ese sobrepeso Que venía los pasados veranos Y yo creo que Sí que vamos a ver un nuevo Hazard Eso no quita Que no va a tener lesiones Que las tendencias musculares O lo que sea Porque ha tenido tres años Que han sido terribles en ese sentido Pero yo sí creo que va a ser un Hazard Que va a ser Por lo menos operativo Para el equipo Oye me queda claro Por lo que has dicho antes Que para ti El partido es más importante Para el Barcelona Que para el Real Madrid Quiero que escuches Tú y también todos nuestros oyentes Por si no se pudieron descargar A través de Ser Podcast El programa de ayer Estuvo Lluís Carrasco Que es el creador De la campaña del Barça En Las Vegas Lo que sucede en Las Vegas Se queda en Las Vegas Y que fue jefe de campaña suya En 2020 Dijo esto anoche en el larguero Me parece que está emulando El milagro del pan y los peces Mi misterio es donde está La panadería y la pescadería Pero yo creo que está alucinando El mundo entero Con lo que está consiguiendo Mateo Alemán Y el presidente pone ahí dura Con esta operación de verano Está obrando el milagro De los panes y los peces Porque lo comentaremos después También con Adriel Betsy Con Javi Miguel Por ejemplo Hay equipos a los que Le está amargando el verano Fíjate el Chelsea Le quita a Christensen Le quita a Lewandowski A Rafinha Ahora que era con D Lo de Koulibaly Lo de Azpilicueta El Bayern que dice De dónde sale el dinero Aurelio Dilaurentis El presidente del Nápoles Diciendo que el Barcelona No tiene dinero Y de repente esto ¿A qué te suena Lo que decía ayer Lluís Carrasco Que es una persona Tan cercana a la puerta Tomi? Bueno pues yo creo que simplemente La constatación De que el Barça Está por decir Ayer en el mal De que juega Con otras reglas Que la partida de cartas Tiene varios Haces repetidos Y que le permiten Lo que no le permitieran A otros Así que claro O sea El Barça tiene 1400 millones de deuda Y está fichando Como si tuviera 1400 millones de superar Bueno pues A mí no me importa Porque te lo digo Contra más se refuerce Mejor me echará a ganarles Así que bueno Y por último Y antes de despedirte Y enseguida Estamos con un protagonista En Estados Unidos Aprovecho para preguntarte ¿De lo de Cristiano Ronaldo? Sí ¿Tú crees que al final Se va a hacer o no? No Con la Leti No Me parece inviable ¿Cuánto te dolería Que una leyenda blanca Se fuese a la Leti Tomi? Dime la verdad No pero me dolería Sobre todo por él Porque no parece que sea La Leti Bueno Por el marical Con la Leti Lo que me dolería Por encima de todo Porque creo que sería Una faena Que hiciera algo Que mancharía Digamos Sustenar el producto Con el Madrid Que es nueve años gloriosos Con cinco champions Cinco horas de oro Una manera de entender En la vida Esos sí Usen al garrabeo Esas noches mágicas Esa trayectoria Impecable A nivel deportivo Todo eso ¿Por qué lo va a manchar? Por un año más Por buscar Un último cartucho Si quiere ganar La canción Que yo sé que Él aspira hasta eso ¿Cómo lo va a ganar Estando en el Atlético? Bueno El Atlético de Madrid Ha estado dos veces Muy cerca de conseguirlo Bueno Recientemente Muy cerca de conseguirlo Pero no tiene ninguna No tiene ninguna Entonces es más Luego que vaya a un equipo Por lo menos He tocado a Pelagunet Y conozca el tema Gracias Marino por ser Pues yo no sé Yo creo que no espero Que de ese paso Ojalá que no El verano es largo Tomi Tomi Un abrazo Vas a ver el partido ¿No? Entiendo ¿Vas a aguantar O te lo hubieras repetido mañana? Por supuesto Un abrazo Adiós Tomi Estamos en Las Vegas Con Adrián Alvarez Que nos ha contado Bueno Ha contado a través De las redes sociales De Carrusel Hace 3-4 horas Esa reunión Ahora mismo son las 3 menos corto De la tarde Las Vegas En el Four Seasons En el hotel del Real Madrid Entre los presidentes Del Real Madrid Del Barça Y de la Juventus Eran algunos Para revivar La Superliga Nos escucha Alfonso Mondelo Es director deportivo De la MLS Ya sabéis La Liga Estadounidense de Fútbol Hola Alfonso Hola buenas tardes ¿Cómo estáis? Buenas tardes ¿Dónde vives tú Alfonso? En Nueva York Estamos aquí en Nueva York 6 horas menos Eres de Baracaldo ¿no? Sí Nacido en Baracaldo Pero llevo ya muchos años Aquí en Estados Unidos ¿Te puedo tutear? Perdona Sí por favor Oye ¿Hay expectación en Estados Unidos Con el partido? Porque me estaba fijando Antes con los compañeros En la redacción Claro Aquí La verdad es que Con media España en la playa Pero sí Uno sí que se fija en clásico Las Vegas La primera vez La segunda vez en Estados Unidos Resulta curioso Y seguramente haya más de Haya mucha gente Que lo vaya a ver O mañana repetido Pero es cierto que entras En las webs de deportes En Estados Unidos Y la apertura sigue siendo Para los deportes de siempre ¿Hay expectación allí Con este partido? Alfonso Yo creo que sí Entre el público Que es fanático del fútbol Pues hay expectativa Porque puedes ver A estos equipos Que vienen aquí En el verano Donde no hay otras oportunidades De verlos en directo Y el público Pues siempre responde Creo que hay buena asistencia En todos estos partidos Internacionales De equipos Tanto del Madrid Del Barcelona Como el Manchester City Y el Bayern Múnich O sea Ver a estos grandes clubes Aquí en Estados Unidos Pues siempre Es una atracción Aunque sabemos Que son partidos Que no tienen Mayor relevancia ¿En Estados Unidos Hay más fans del Madrid O del Barça? ¿O está 50-50? Creo que está dividido Creo que Hay afición Para los dos clubes Sobre todo Entre la comunidad latina Hay mucha gente Que tira por el Madrid Y otros que tira por el Barça ¿El jugador más conocido? Dirías ahora mismo Porque el otro día Por ejemplo Aclamaban mucho A Lewandowski También a Luka Modric A Florentino Pérez ¿El jugador más conocido De la liga Que hay ahora mismo En Estados Unidos? ¿Quién sería, Alfonso? Bueno, yo te diría Que en este momento Sin ya no estar Messi O Ronaldo Creo que Benzema Ha tenido mucho tirón Por el año Que ha tenido el año pasado Claro, Lewandowski Que tiene un gran tirón También Porque hay muchos seguidores De la liga alemana Pero hoy en día Te diría que Estén esos dos jugadores El Madrid También tiene mucho Mucho tirón aquí También El otro día Por ejemplo Lo veíamos también En Los Ángeles Como le ha clamado a la gente Por cierto Hace un mes ¿No? Si fue mes Mes y medio Ha llegado Gareth Bale Con imágenes que Claro Para el aficionado Del Real Madrid Que ha tenido una relación Primera Voy a decir yo De Amorodi Al principio bien Después no también Con Gareth Bale Ha caído muy bien En Los Ángeles En la MLS ¿No Gareth Bale? Sí Fue increíble Sin haber jugado Un partido todavía Su contacto Con la afición Y con los jugadores Del club Ha sido verdaderamente Muy bien recibida Y esperemos Que pueda rendir A un alto nivel Para elevar el fútbol Que lo que se trata ahora En nuestra liga Es de elevar El nivel futbolístico Y además Con presencia De muchos Futbolistas españoles Que están desembarcando allí También está el hijo de Beca También está Bernardeschi En fin Hay cada vez más futbolistas Que llegan a la MLS Claro Por ejemplo No sé Alfonso En calidad de director deportivo De la MLS Esto sucedió hace unos cuantos años Recordarás perfectamente Aquel intento que hubo Por parte De Javier Tebas Y de la Liga De que se disputara allí Un partido de la Liga En Estados Unidos Pero De lo que sería La regular season De la temporada regular Aquí en España Un Girón a Barça Quiero recordar ¿Ves viable Que se pueda reanudar Una idea como esa A medio corto plazo? Bueno Yo creo que una cosa Es partidos amistosos Y otra cosa Son partidos de Liga Esas son cosas Que tendría que aprobar Tanto la confederación De aquí de CONCACAF Como la liga La federación norteamericana No es que sea Tan viable Pero Tú sabes En el mundo del fútbol En el que vivimos En donde hay tanta globalización Cualquier cosa es posible Cualquier cosa es posible Pero veo Por tu respuesta Que al menos A corto o medio plazo No lo parece Y mira Voy a saludar A José Antonio Ponsetti Porque Alfonso ¿Cuánto tiempo Llevas viviendo En Estados Unidos? Me decías antes Yo llevo ya Aquí casi 50 años 50 años Sigues con un castellano Perfecto Lo digo Porque mucha gente Que sepa Estados Unidos Y se le cambia el acento Y es más estadounidense Que español Mira Está José Antonio Ponsetti Por ahí Hola Ponse ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz noche Ponse ¿Cuántos años Estuviste tú viviendo En Estados Unidos En Miami? De tirón Y entre todo Pues ponle 20 y pocos 20 y pocos Me gana de golear Sí pero la mitad de tu vida Me dobla Me dobla Sin piedad Me dobla sin piedad Quiero que estés presente Ponse Porque creo que Tenemos que andar En una En algo que Raed Sigues por ahí ¿verdad? Sí vale El otro día Se habló mucho Y ha creado un poquito De expectación Aquí en España Raed Algo que se deslizó Por parte del Real Madrid De aspiraciones Que tiene el Madrid Con respecto al nuevo Bernabéu Con ser sede de Me pareció Escucharte la Super Bowl El otro día Con Diego de Vega No sé si Super Bowl Un partido normal De temporada regular De fútbol americano Super Bowl va a ser que no Va a ser un partido de liga Sí pero Eso me imagino Que va a ser tu respuesta Ponse Pero Raed Cuenta lo que Piensa el Madrid No no El Madrid Si puede En algún momento Le gustaría albergar La Super Bowl En algún momento Le gustaría Sin feta Están flipando Mucho Ese es el partido De Raed Más importante En Estados Unidos Y es imposible Ya te lo digo A día de hoy Lo que no es imposible Que tanto Madrid Y Barcelona Están haciendo los deberes Muy bien hechos Y a medio plazo Veamos partidos De liga regular Igual que se están viviendo En Londres O en Berlín Este año Que es medio plazo No no eso no Eso no Eso no lo quiere el Madrid No no O sea eso olvídate Eso no lo quieren hacer Ellos quieren la Super Bowl Pues olvídate Que la Super Bowl Que se pongan un poquito al sol Que la Super Bowl No la van a tener Lo otro sí Pero que no se despiste el Madrid Porque el Barcelona Le puede pasar por la derecha Para tener partidos Enseguida sigo con vosotros Pero quería hacer un poquito Esta introducción Porque Alfonso lleva allí Viviendo 50 años Déjame que le diga una cosa a Alfonso Dale Adelante Alfonso Viendo el trabajo Que está haciendo la NFL Internacionalmente Creo que sería un error No permitir Si de verdad pasa alguna vez Algún partido De fútbol De liga normal En Estados Unidos Creo que ese primer intento Que se hizo por parte de la liga Sería un puntazo Porque creo que daría un empujón Tanto en Estados Unidos Al soccer Al fútbol Como El nivel de internacionalización De nuestro deporte Creo que sería un paso de gigante Bueno ¿Cómo verías el que venga a jugar El Bayern Múnich Y el Borussia en Madrid? Yo no lo vería mal Pero porque yo estoy Yo como tú Estoy creado en Estados Unidos Y a mí me parece Que la campaña Que Cómo manejan Tanto NFL Como NBA Ese mercado internacional Me parece que es Un punto muy inteligente Están ganando mercado En donde nadie podía imaginar Que ganasen mercado Yo el otro día viví En directo En Miami El partido entre El Inter de Miami Y el FC Barcelona Realmente al Inter de Miami Le falta Le falta un poquito de nivel Estoy siendo educado Le falta Pero sin embargo La afición La pasión que había En el campo el otro día Era de cualquier partido Me atrevo a decir Que en Argentina Estuvieron animando Las dos horas Disfrutaron de los goles Entonces Si tú les das calidad Si tú les das Mucho nivel de fútbol Estados Unidos Tiene un mercado bestial Ahí para Para abrir el camino En ese aspecto Estoy completamente de acuerdo Contigo Y creo que Se ha demostrado Que en los últimos años El crecimiento del fútbol Aquí en Estados Unidos Ha sido tremendo Cada día Hay más expectativa Creo que Hoy en día Bueno y hay un mundial Dentro de cuatro años Alfonso Perdona que te interrumpa Hay un mundial Allí dentro de cuatro años Y hay estadios Vamos Perfectamente preparados Para bregar grandes partidos Y muchos latinos Mucha afición también Claro No solo los latinos El americano También está siguiendo Cada vez más al fútbol Como te iba a comentar Por debajo de los 40 años Los que tienen 40 y para abajo Ya todos han jugado al fútbol Algo que aquí antes no existía Hoy en día Ya los niños Ya crecen jugando al fútbol Ya tienen una conexión Más grande O sea que el deporte De por sí está creciendo La MLS continúa creciendo Estos partidos internacionales Que vienen Ciertamente le dan más auge Al crecimiento del fútbol Y puede ocurrir Porque la NFL Como estabais comentando Está jugando partidos en Londres Está jugando en México Y la NBA igual Entonces yo creo que Como mencioné antes La globalización Permite que haya Este tipo de intercambios Yo creo que En cualquier momento puede ocurrir Quizás no un Super Bowl Lo de la Super Bowl ¿Tampoco lo ves tú? Que llevas 50 años Viviendo allí No, no La Super Bowl Como fue comentado Es el partido más grande El evento deportivo más grande Dentro de Estados Unidos Y creo que sería muy difícil Llevarlo fuera Pero un partido de pretemporada O un partido de playoff ¿Por qué no? Y esos partidos son muy atractivos Porque como es una temporada Tan corta Cada uno de esos partidos Es casi una final Es que Álvaro Piensa que por ejemplo Berlín este año Tiene a Tampa jugando ahí A Tom Brady Las entradas Ha habido un follón de narices Las entradas Se pusieron a la venta Se acabaron en 5 minutos Y hay ahora un problemón Porque están todas revendiéndolas Estamos hablando de que están A 800, a 900, a 1000 dólares Tío En Berlín Para ver todo Lo que puede suceder en Alemania Puede suceder en España Dentro de unos años Así de claro Pero escúchame El Madrid va a estar atento también Porque yo creo que si Si van haciendo Fíjate que los dos grandes Se han juntado con la NFL En este viaje Barcelona ha hecho una historia Con el beneplácito de la NFL Con los Miami Dolphins Y el Madrid con Dallas Cowboys Ojo eh Ojo porque Porque yo creo que nos están Empezando a mandar mensajes Y no nos estamos yendo A largo plazo Nos estamos yendo Interesantes Quizá a más medio plazo De lo que pensamos Sigo contigo Pero déjame que despida Alfonso Monero Director deportivo de la MLS Queríamos en un día Como el de hoy En la previa de un clásico En Las Vegas Decía antes Ponseti Entradas en Alemania Para ver a Tom Brady Fútbol americano 800, 900, 1000 dólares Más o menos Parecido también En Las Vegas Para poder ver el partido Que está todo vendido Un abrazo Alfonso Gracias Muchas gracias a vosotros Ponseti Estuviste hace unos días Con el Barça Y con los Miami Dolphins ¿No? Ahí en Miami Claro Es que todo eso Que estamos viviendo Gracias a que la NFL Confía activamente En 100 yardas Y en la cadena SER Por tanto Nos estamos llevando Muchas sorpresas ¿No? A nosotros Nos da Ese anuncio En Miami De que el Madrid Se va a juntar Con los Cowboys Y que va a haber Mucho ruido de fondo Yo entiendo Que el Madrid Aspire a todo Pero entiendo Que si el Madrid Es capaz De poner un partido De temporada regular De liga Porque los que se están jugando Son de liga En el Bernabéu Lo llena Porque lo llenará De gente que viene De toda Europa Igual te digo Que el Barcelona O sea Es que Los dos grandes nuestros Se han sentado Con la mayor liga Ahora mismo Deportiva del mundo Que es la NFL Y están hablando Entonces De aquí puede salir Cualquier cosa Álvaro Muy interesante Este ratito de radio Estos últimos 10 minutos De cómo están cambiando Los gustos De cómo aquí nos estamos Abriendo al fútbol americano Y allí también al soccer No olvidemos que en el año 2026 Hay un mundial En México Canadá y Estados Unidos Claro Te doy un detalle rápido Para la NFL España Dentro de un estudio Que han hecho de mercado La tienen Dentro de top 10 De mercados Con Calculan ellos Por encima De los 3 millones y medio De aficionados Para España 3 millones y medio De aficionados Es una locura Álvaro Pues nada Dentro de poco Los tendrás de en Yardas Y tendrás una casa Cubierta de oro Este año estamos en 2 millones 600 mil Toca madera tío Nos queda un millón Venga vamos a por el Adiós Ponce Gracias Te quiero Hasta ahora Enseguida analizamos Cómo está el mercado En Barcelona Después de lo de ayer De Ñego Martínez Que si Ñego Martínez Que si Culióbali Que dice de Laurentiis Que si Azpilicueta Es el momento defensa En el mercado Del fútbol club Barcelona Ahora que estamos A finales de julio Pero antes Dejadme que vuelva Creo que está en Las Vegas El presidente de la peña Del Real Madrid En Los Ángeles Imagino que habrá ido De Los Ángeles a Las Vegas Que cuánto es En avión Paco Hernández Productor Una horita Horita y media Digo yo Stuart Wolfenson Hola Stuart ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas noches Desde Las Vegas Nevada Nevada Eso es En el estado de Nevada Ya has llegado a Las Vegas ¿No? Estás allí Sí Estamos aquí desde ayer Con gran expectativa Lo que es un clásico Pero también más que nada Ver el Real Madrid 2022-23 Eres estadounidense ¿No? Sí Bien Con orígenes asturianos Anda Y vi a Barcelona Muy bien ¿Y de dónde te viene esa afición Para el Real Madrid? Sí Sí Toda mi familia Y siempre estamos aquí Apoyando al equipo Por más de 11 años Somos la segunda Peña más importante Y más antigua De Estados Unidos ¿Estuviste ayer con Florentino? Estuvimos Antes de ayer Con Florentino Ayer tuvimos una fiesta De bienvenida Aquí en En una terraza Muy bonita En Las Vegas Y la verdad Nos lo estamos pasando divinamente ¿Te dijo que hoy Se iba a reunir con Agnelli O eso no te lo dijo Florentino? No me pasó en ningún Whatsapp Así que no te lo puedo confirmar Oye ¿Hay locura por el clásico en Las Vegas? ¿O allí cada uno va a su bola A ver las fuentes del Belayo A jugar Un poquito ahí a los hoteles Donde Evidentemente es el estado de Nevada Las Vegas Uno va allí a jugar Yo creo que la locura La locura por el fútbol Y por el Real Madrid Si lo ves aquí ahora mismo Estoy en En uno de los hoteles Y veo nada más que Camisetas de fútbol Del Real Madrid Y veo camisetas también Del otro equipo que vamos a jugar Para un poco Dar un poco Lo que es El gusto Merengue A esta ciudad de Las Vegas Pues Ahí tenemos Al presidente De la Peña madridista En Los Ángeles Por cierto Estábamos hablando ahora Con Alfonso Mondelo Que es el director deportivo De la MLS Y con José Antonio Ponsetti Que ha vivido media vida Allí en Estados Unidos ¿Tú crees que es imposible Que se pueda llevar A disputar La Super Bowl Fuera de Estados Unidos? Por ejemplo En el Bernabéu ¿Tú que vives allí? ¿Lo ves imposible? Lo veo difícil Pero no lo veo imposible Nada es imposible Conociendo a Florentino Y conociendo La visión De futuro Que él tiene Estoy Estoy en la ciudad De las apuestas Yo nunca apostaría En contra de Florentino No está mal No está mal como frase Estuart Que disfrutes del partido Un abrazo Un abrazo 12 de la noche 11 en Canarias Hemos hablado antes Con Errae De cuál puede ser El once del Real Madrid Adrià El once del Barça Viendo todas las incorporaciones Rafinha Lewandowski No sé si la idea Es que Lewandowski Salga de inicio Adrià Yo creo que no Álvaro Va a debutar O eso esperamos Con la camiseta del Barça Pero no esperamos Que sea titular Aunque por lo que nos dicen Está como un toro Le hemos visto también Entrenando Y la verdad es que El nivel físico De Robert Lewandowski Ha impresionado Al vestuario Del Barça Lo que sí Intuimos Es que va a ser Un equipo bastante serio Bastante de garantías El que va a utilizar Xavi Hernández Esta noche Ante el Madrid Hay que decir Que Piqué Ayer entrenó Con el grupo Aunque todavía No tiene el alta Pero parece que Él quiere jugar Y veremos Si puede tener Sus primeros minutos En esta pretemporada Luego está Ferran Torres Que está entrenando bien Prácticamente recuperado De esa herida Que tenía en el pie Aunque quizás Llega más justo Y es complicado Que pueda tener minutos En este clásico Aquí en Las Vegas Y en cuanto al ambiente Tengo que decirte Que ahora sí Empieza a haber Bastante ambiente De clásico Aquí en Las Vegas Hemos visto Muchas camisetas Del Barça Bastantes Camisetas también Y aficionados Del Madrid Por lo que nos comentan Se espera un buen ambiente En el Alley Giant Stadium De aquí De Las Vegas Que es donde caben 60.000 personas Para vivir este segundo clásico En los Estados Unidos Y lo que he tenido Y lo que he tenido Es la sensación De que ha ido Creciendo El ambiente A medida que se ha acercado El día del partido Yo llevo aquí Desde el jueves Y prácticamente No había ni aficionados Del Barça Ni del Madrid Pero en las últimas horas Sí que había Muchos seguidores De ambos equipos Y creo que va a haber Un buen ambiente Para ver este espectáculo De fútbol Aquí en Las Vegas Esta noche Está todo vendido Con capacidad para 65.000 espectadores Un estadio Donde se va a disputar La Super Bowl Dentro de dos años También está allí En Las Vegas 3 de la tarde Dos minutos Javi Miguel Que es compañero del Diario Que sigue habitualmente La información del Barcelona Hola Javi Hola Buenas noches Álvaro Estábamos hablando Antes con Con Adrià De cómo está El asunto Del mercado Ahora mismo El Barcelona Casi casi Enfocado Al tema de los defensas Te leí antes En el Diario Hace 4 o 5 horas Te consta que Koundé Le ha dicho al Barça Que les esperará Porque salió ayer Iba a hacer yo El Globo Sonda De Íñigo Martínez Entre Íñigo Martínez Coulibaly Azbilicueta Koundé Me estoy volviendo Con los nombres Entiendo que la prioridad Es Koundé Total La prioridad Es absoluta Por Koundé De hecho Lo que hemos publicado Es que El contacto Si no es diario Es casi diario Y Xavi consiguió La promesa La promesa No unas palabras Que se llevan al viento Sino la promesa De que Esperará Al Barça Y que rechaza La oferta del Chelsea O sea que por mucho Que el Sevilla Venga diciendo Que te vas a ir Esto no es la esclavitud El jugador tiene La última palabra Y si el jugador Dice yo no me voy Al Chelsea Pues no se va a ir Al Chelsea Le guste o no Al presidente del Sevilla Y el Xavi Sí pero bueno Que el Sevilla Javi Claro que no hay esclavitud Evidentemente Estamos en 2022 Pero también es cierto Que tiene un contrato Firmado con el Sevilla Quiero decir Si se pusiera en su momento El Sevilla Y dijese que se tiene que quedar Pues se queda No hay más historia Pues se queda Claro Ningún problema Pues se queda Lo que no va a hacer Es ir en contra De sus intereses Y él ha prometido Él quiere jugar En el Barcelona Koundé Quiere jugar En el Barcelona Él le ha prometido A Xavi Que esperará al Barça Lo que pasa Que también Hay una fecha De caucidad O sea No es como Rafinha Que Rafinha Tenía un arma Muy potente Que es que su representante Trabaja contigo Trabaja con el Barça O sea que aquí No había posibilidades De escapar Aquí No tienen ¿Y qué fecha de caucidad es? ¿Qué fecha de caucidad es? ¿Tú lo sabes? La fecha de caucidad Sí Es menos Antes de que se acabe la gira Esto ha de estar cerrado Vale ¿Y cuándo acaba la gira del Barça? La gira La gira acaba el 31 El 30 de este mes O sea justo Justo dentro de una semana Sí Lo que pasa es que El problema que tenía el Barça Es que no podía activar la palanca Hasta que no tuviera todo cerrado Con la Con la empresa financiera Esta que ha hecho Y Una vez que tiene ya Que ya la ha cerrado Ahora ya Es cuestión de ponerse en contacto Con el Sevilla Que lo que es verdad Es que no es 99% cerrado Como se dice No es tan cercano Lo que sí Que tienen es que El jugador ha dicho Que él es que Acepta La oferta del Barça Y que quiere venir a la Barça Y que ahora tienen que ponerse en contacto Con el Sevilla Pero ahora ya tienen La opción de manejar Dinero Para poder hacer una oferta Que evidentemente No va a ser Val el Chelsea Eso ya se pueden ir olvidando Pero tampoco va a ser Sorprendente De que es Jules Koundé Uno de los centrales Más Proyección del mundo O sea que Nos harían Los 50 55 millones Más variables Adria Amplia la información Que también has ido contando En estos últimos días En la antena de la serie No Simplemente por lo que Hemos podido hablar aquí Con gente del Barça Que evidentemente Está participando En esta operación Lo que nos dicen Es que está Está avanzando El club En el fichaje de Koundé Que es un fichaje prioritario Eso sí Que hay que tener Un poco de paciencia Y de tranquilidad Pero que Ahora Las sensaciones Son positivas Esto es lo que Transmite el Barça Y como contaba Javi Miguel Cuentan con la Con la voluntad De Koundé Porque el futbolista Prefiere el Barça Antes que El Chelsea Insisten En que todo va por buen camino Pero que de momento No hay No hay nada cerrado Desde el Sevilla También hemos hablado Con personas del club Lo que nos dicen Es que ellos Solo están negociando Con el Chelsea Y que en estas últimas horas Todavía no han recibido Propuesta del Barça Así que Bueno Esta es la información Que manejamos en la cadena SER Hablando con todas las partes Lo que podemos contar Del caso Koundé Es que el Barça Va a por él Que es petición de Xavi Pero todavía No han movido Ficha en serio Digamos con el Sevilla Aunque esperan movimientos En las próximas horas Y conociendo La voluntad Del jugador La verdad es que Son bastante optimistas En el club Tengo una curiosidad Javi ¿En qué situación ¿En qué situación Va a dejar todo esto A Gerard Piqué? Porque hace mes Sí, mes Mes y medio Fue lo que se filtró Acerca del papel Que quiere Chávez Rández Que tenga De cara a la próxima temporada Y después de los fichajes Que se han producido Sobre todo en la parcela Del medio campo Y en ataque Ahora con todos los nombres Que hay sobre la mesa Y sobre todo el de Jules Koundé De cara a la próxima temporada ¿Cuál va a ser el papel de Piqué? Al final Acabó Piqué Bueno A ver Ya también se filtró En su día De que Piqué Le había Bueno, no amenazado Sino que le había enviado Un mensaje a la puerta Diciendo Ficha al mejor central del mundo Me da igual Porque al final Ese central va a ser suplente O sea Que parece que él parte Con la idea De que va a darlo todo Es consciente De que a lo mejor Es su última temporada Y que Él no se va a resistir A tener un papel secundario Lo que pasa Es que no solamente Afecta el fichaje De Koundé A Piqué Yo creo que todavía Afecta mucho más A Spilicueta Y Marcos Alonso A Spilicueta ya Si se confirma El fichaje de Koundé A Spilicueta Cierra las puertas Al FC Barcelona O el FC Barcelona Cierra las puertas A Spilicueta No necesita a Spilicueta Y el Chelsea Cuando le entre la Cuando venga El mateo alemán A intentar traerse A Marcos Alonso Vamos Se le va a reír en la cara Porque me has quitado A Rafinha Me has quitado a Koundé No, no, no El Barça Le está amargando el verano A el Chelsea Es que es una locura Sí, pero ahora sí Lo que pasa es que ahora Puede amargar un poquito El Chelsea al Barça Negando la mayor Tanto a Spilicueta Como a Marcos Alonso Sí, pero bueno Lo de Chris Tensen Aunque es cierto Que tampoco tuvo un gran papel La temporada pasada A Rafinha le quiso Se fue al Barça A Lewandowski Le quiso Se fue al Barça Quiere a Koundé También el Barça Quiere a Koulibaly Dice de Laurenti De hecho lo ha dicho hoy Que también le quiere el Barça Está lo de Spilicueta Lo de Marcos Alonso En fin Adrià, por cierto ¿Solo va a llegar Un defensor más Al Barcelona O va a llegar alguno más? Bueno La idea es Reforzar de manera Clara La defensa Y no solo con un central Javi hablaba de Spilicueta Que es un nombre Que siempre ha estado Sobre la mesa Y que a Xavi Le encanta Y ha sido objetivo El Barça Desde hace tiempo Marcos Alonso También es objetivo Del club Pero al final Es verdad Va a depender también Mucho de lo que Pase con Koundé Porque yo supongo Que el Chelsea Si el Barça Acaba fichando a Koundé Va a reaccionar Y en el caso De Azpilicueta De hecho Ya habló Tuchel Creo que Ayer Y tengo la sensación De que le podría Cerrar las puertas A la salida Del capitán Pero la idea Del Barça Es reforzar La posición De central El eje de la defensa Pero también El lateral izquierdo Y el lateral derecho A partir de ahí La prioridad Es Koundé Es un central De garantías Y lo que se puede hacer Se va a hacer Durante el mercado Gran animador Del mercado Perdona Una cosita Añadir una cosa Para Adrián A la información Las informaciones Que yo tengo Es que si viene Koundé Lateral derecho Se descarta Ya no habrá Lateral derecho No se fichará Un lateral derecho O sea Te consta que si llega Koundé Azpilicueta nada Azpilicueta no Que puede jugar Lateral derecho O central Claro Es que hay que decir Que Koundé Puede jugar también En esa posición Central o lateral derecho Correcto O sea Que la única cosa Que faltaría Sería el lateral izquierdo Que necesitan Un sustituto De Jordi Alba Si o si No me cabe Ni con la duda Que lo necesita el Barcelona Javi te sigo leyendo Un abrazo Gracias Muchas gracias Adria Quiero que aguantes Porque sigue por ahí Erraez Y quiero que Recordéis la información Que en fin Hemos contado Acerca de esa reunión Que ahora mismo Está teniendo lugar En Las Vegas Entre Agnelli Presidente de la Juve Joan Laporte Y Florentino Pérez Pero al hilo De lo que estábamos Diciendo de Koundé Estábamos comentando Durante esta tarde En la redacción Y en qué condiciones Queda el Sevilla Al fin y al cabo Es uno de los grandes De España Se ha ido Diego Carlos Y se ha ido Koundé Que parece algo Bastante evidente Miguel Ángel Chazarre Hola Muy buenas noches Álvaro Ya se da por perdido En el Sevilla Koundé Entiendo Sí, sí Hombre, claro, claro El futbolista No ha firmado todavía Con nadie Pero va a salir Eso es evidente Se sabe Se sabe Porque Bueno, ya después De algunas ofertas Potentes Que han llegado Se rechazaron Porque el Sevilla Consideró que no era El momento de vender A Koundé Este verano Le toca claramente El Sevilla Necesita el dinero Y nada Está esperando A que esa oferta De 60 millones de euros Más unos 5 variables En total 65 millones de euros Pues alguien ponga Ese dinero Ya el Chelsea Está en esas cantidades Y se cierre todo Para que Koundé Se vaya Sí, sí Por supuesto Y a partir de ahí Pues bueno El Sevilla Monchi Cogerá ese dinero Y empezará A construir Un equipo O a mejorar El equipo que tiene Que es algo Que suele ser Bastante bien Como ya hemos visto Más de una vez Y más de dos Así que no hay miedo A que vaya a hacer frío Sin Koundé Y sin Diego Carlos Que al fin y al cabo Eran los Hombre Vamos a ver No se van Dos futbolistas Cualquiera Todos conocemos Perfectamente La forma de jugar Del Sevilla El Sevilla Se ha basado En un porterazo Bono En dos centrales Estratosférico Diego Carlos y Koundé Y en un medio centro Como Fernando Que también hace Hay un trabajo Espectacular Por supuesto Por supuesto Que siempre que se van Jugadores buenos Uno se pone Con la mosca Detrás de la oreja Pero claro Es que los que se van Son los buenos Precisamente por eso Porque no vienen A por futbolistas De un nivel mediano O un nivel pobre Pero bueno Es un poco El modo de vida Del Sevilla El Sevilla siempre Siempre ha vendido Los jugadores espectaculares Que ha firmado Los ha revalorizado Y luego Monchi Que tiene mucho ojo Para eso Y lo ha demostrado Muchísimas veces Pues se encarga De reforzar A la plantilla Así que hombre Gustaría que siguiera aquí No cunde Y digo Carlos Y también el primer Rakiti Y todos los magníficos jugadores Que ha vendido el Sevilla Pero se sabe perfectamente Que eso no puede ser Así que hay que coger la pasta Y hacer un equipazo No tiene mucho más historia Porque se ha sacado De la manga De nuevo Monchi En fin Un abrazo Chazorri Adiós Un abrazo Nos tenéis que contar Quique Mateu Su percepción Después de que al Valencia Le hayan caído cinco Y en un amistoso De pretemporada Pero Raez Y Adrián Ampliamos lo de la reunión A tres bandas Juve Real Madrid Barça Raez Bueno Ya contábamos hace tres días Aquí en el Larguero La intención de los De reunirse Bueno han montado el torneo Este los tres Pero mejor verse cara a cara Que bueno por teléfono Como lo hacen habitualmente Y la clave de este asunto Para no cansar a la audiencia De la Superliga Es lo que decida El Tribunal de Luxemburgo Si ese tribunal Declara Como esperan ellos Y como es De recibo Que la UEFA Es un monopolio Insisto Si ese tribunal De Luxemburgo Declara que la UEFA Es un monopolio La Superliga Que no está muerta Ni mucho menos Estará más que viva Y será el gran problema De la UEFA Adrián ¿Algo más? Estamos en el hotel De los jugadores del Barça Esperando a que llegue Joan Laporta Que está aquí Hospedado Con Rafa Yuster El resto de directivos Están en otro hotel Pero el presidente Está con los jugadores Y que estamos esperando A que llegue Joan Laporta De esta comida Con Florentino Pérez Y Agnelli Escucharemos A ver si aparece por ahí Joan Laporta Gracias por el trabajo Javier Raez Y Adrián Elbez Os escucho Antes de finalizar el programa A la una de la madrugada Así está la situación Ahora mismo también Con respecto a la Superliga Insisto Reunión a tres bandas Que hemos contado aquí En la cadena SER Con Javier Raez Y Adrián Elbez Entre Juve Real Madrid y Barcelona Veremos si la quieren revivar Enseguida al Valencia Pero Paco Hernández Tenemos portada del diario AS Tenemos portada del diario AS Álvaro Un clásico Por rematar Madrid y Barça Jugaron en Las Vegas Por aquello que va a ser De madrugada El partido Claro Hay que pensar Que ya se habrá disfrutado Con asuntos pendientes Ceballos Mayoral Y Asensio siguen en el aire Posible fichaje blanco Si sale el Balear El Barça insiste en Cundé Y no cierra Ni a Azpilicueta Ni a Íñigo Martínez Ni las salidas Quique Mateu Radio Valencia Hola Hola ¿Qué tal? Buenas noches Resulta que al Valencia Le han caído 5 5 goles hoy Frente al Stuttgart Que acabó el curso pasado El 15º de la Bundesliga Y además jugando con el equipo titular Quique ¿Es anécdota o es algo preocupante? A ver Me hacía gracia escuchar a Chazar Diciendo A ver qué se saca de la manga Monchi Y aquí en Valencia Esperamos a ver Qué se saca de la manga Así que lo normal es que no sea nada bueno No es una anécdota Es verdad que el Stuttgart Estuvo hasta la última jornada El año pasado Luchando por no bajar Pero por contextualizar El Valencia En las dos últimas temporadas Ha terminado a la hora de la liga Con 53 goles en contra De los equipos que luchan por el descenso Noveno y decimotercero Para que nadie se olvide Es decir Las carencias eran evidentes El Valencia tiene un problema atrás Muy grave En las dos últimas temporadas No lo pudo resolver tampoco Bordalás Que se supone que vino al Valencia Para arreglar eso Y el Valencia ha firmado a Gattuso Que es un entrenador Que es completamente lo contrario Es un entrenador ofensivo Que le gusta jugar al ataque Que le gusta jugar saliendo desde atrás Ningún pelotazo Defensa adelantada Con los mismos jugadores De los 53 goles en contra Claro La consecuencia es sencilla Si tú tienes malos defensas Y quieres jugar ofensivo Con la defensa adelantada Lo normal es que Como son malos defensas Al Valencia le aparecen oportunidades De gol en contra Cada 10 minutos Es lo que han ocurrido Los dos amistosos previos Y es lo que le ha ocurrido hoy La diferencia El Stuttgart tenía gol Y le ha metido 5 Es curioso En la que hablaba de Que Gattuso daba por cerrado El cupo de centrales Para este año Este cupo de centrales Los de los 53 goles del año pasado ¿Y quiénes son los centrales Ahora mismo del Valencia? ¿Los centrales ahora mismo Que tiene Gattuso o cuáles son? Están de Acabí Está Comer Que llegó al mercado invernal Y tampoco dio rendimiento Está Paulista Que es el supuesto líder De la defensa Y que es mucho peor Desde que no está Garay Y está Mosquera Que es un chico de la cantera Que ya debutó En el primer equipo La pasada temporada No hay ningún central de referencia ¿Pretende el Valencia Afrontar la temporada Con esos cuatro centrales? Claro No tiene centrales Es que esa es la respuesta No tiene centrales A lo que hay que añadir No olvidemos Que no tiene ni medio centro defensivo Ni medio centro ofensivo Que se cansó de pedirlo a Guardarás No tiene esos seis futbolistas Esos seis perfiles de nivel Claro Y ha llegado Gattuso Y quiere jugar al ataque Y al toquecito Pues eso se hace con mucha calidad Como el Valencia no la tiene Es un poco inconsciente Tomar esa decisión Y lo que es más grave para mí Es decir Que no pasa nada Y que esos van a ser Los centrales de la temporada Pues si esos van a ser Los centrales de la temporada El Valencia va a tener Un problema muy muy serio No parece ilusionante El verano del Valencia Un abrazo Quique Un abrazo Álvaro Ojo a la historia Que viene en el Arguero Gracias Muchas gracias Un momento por favor Mourinho Un momento ¿De qué? Un momento Este es Mourinho ayer No, no, no Ven, ven, ven Venga Mourinho por favor Un momento por favor Me piden a Mourinho que espere Una aficionada de la Roma La Roma es muy importante Soy romanista hace ya 24 años Creo que va a merecer la pena Después de los tres años Que llevamos juntos No nos perdemos Ni un partido Aunque estamos a la distancia Estamos lejos Quiero pedirte Si te quieres pasar conmigo Vaya aplausos Mourinho El cuerpo técnico Bueno Esta es una imagen Que se ha viralizado En redes sociales Está haciendo la pretemporada La Roma En la Albufeira Es decir En el sur de Portugal Y hasta allí Se fue Esto no sé si fue ayer O antes de ayer Fue antes de ayer Prats Efectivamente Fue antes de ayer Se desplazó Martín Martín Muñoz Hola Martín Buenas noches Buenas noches Tú eres el del vídeo Eso parece 100% ¿De dónde eres Martín? De aquí De Málaga De Estepona De Málaga Entonces te cogiste el coche Y te fuiste para allá O estabas de vacaciones En la Albufeira No, no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo estaba trabajando Y me fui del trabajo Me fui del trabajo Le pidió a mi jefe El día Y que me tenía que ir Me tenía que ir ¿En qué trabajas Martín? Trabajo en la hostelería En la hostelería Entonces Y tú sabes que en verano Es complicado Vamos Es que igual es tu único día libre Bueno Es que es complicado Exactamente Exactamente Lo pedí Y me salió todo redondo La verdad ¿Cuánto hay de Málaga Albufeira? Cuatro horas ¿no? Cinco Sí Cuatro horas y media por ahí Cuatro horitas y media Vale Y te fuiste con la que Va a ser tu mujer Por supuesto Con mejor compañía Con mejor compañía No podía ir en ese momento La verdad ¿Y qué le dijiste? No, vamos a ir a la playa Tal, no sé qué ¿O qué le dijiste? Vamos a conocer a Mourinho No, justamente Libramos Y le dije Cariño Que nos vamos Para el Bufeira O sea, claro Y te dijo Que para adelante ¿No? Claro, claro Ella 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 es Jadilla Hola Jadilla Hola Buenas noches Buenas noches ¿Tú imaginabas que esto iba a acabar así? Que va No O sea, no te olías nada No te olías nada Nada, nada, nada En absoluto Martín, ¿tú eres seguidor de la Roma desde? Pues de hace ya 24 años ¿Y qué años tienes? Tengo 39 Ya cerca de 40 ya Bueno, ¿y qué pasó con 15 años? ¿Qué se te cruzó por tu vida? Es que esto es una historia Esto es una historia de adolescencia De un grupo de amigos En la infancia De una noche De botellón Y claro Y uno de los amigos Decir Vamos a elegir un equipo de Italia ¿No? Del Calcio Y claro Yo en ese momento Me gustaba un poco el Barcelona Pero Tampoco tenía idea clara Entonces empezó a decir Uno Pues yo la Juve El otro el Inter Y toda la que me quede yo El último Y dije Pues la capital de Italia La Roma Y desde esa noche Desde esa noche Si que yo La vida Futbolísticamente Me cambió Yo no sabía Quién jugaba en la Roma Ni mucho menos Pero tú de qué equipo eras O sea Todos nacemos Siendo de un equipo ¿Tú de qué equipo? Yo era Yo me gustaba el Barcelona A ti te gustaba el Barcelona Pero en cuanto se te cruzó La coña o la broma Hace 25 años Con tus colegas De que cada uno Iba a ser de un equipo italiano ¿Te dijiste la Roma? A partir de ese momento La Roma Exactamente Mis amigos de infancia Pues primero tienen su Madrid ¿Sabes? Etcétera, etcétera ¿Vale? Y en Italia un equipo más Pero yo me quedé nublado Yo me quedé pillado Yo me quedé pillado Y esto continuó Cuando venía aquí a España Ibas a verle ¿Ha sido a Roma? Sí, sí Por supuesto Por supuesto Yo sigo donde vayan Vienen a España Yo voy a donde van A Madrid A Madrid A Barcelona A Barcelona A Sevilla A Sevilla Mi vacaciones Pues me escapó A los olímpicos Ahora con el tema del virus Pues lo tengo más complicado Yo conocí a mi chica Y... ¿A la final de la conferencia ¿Fuiste? No, no pude ir No pude ir Simplemente porque Las entradas estaban muy complicadas Y por tema A que me timaran Con un precio elevado Porque yo hubiera pagado Sin problema Pero el tema era El tema era presentarme allí ¿Sabes? Y que se me caiga la cara tonto Eso no, eso no ¿Y cómo surgió esto? ¿Tenías un contactillo Ahí en la Roma Y le dijiste Oye, mira Quiero hacer esto Tal Con la que Espero que sea mi futura mujer Y tal ¿O cómo le hiciste? Esto fue bueno Conozco a varias personas Que llevan varios años ya Bueno Bastantes años Ahí dentro Y tú sabes que De vez en cuando Pues hacen una limpieza ¿No? En el staff O lo que sea Pero bueno Conozco varias personas Que siguen Afortunadamente Pero claro Yo sorté el tiro Cuando llegué En cuanto llegué ¿Mauriño no sabía nada? No, no, no Que va, que va, que va No hay que ver Mauriño Mauriño es un personaje Mauriño Si te das cuenta Nos quería quitar del medio ¿Sabes? Cuando decimos la foto Jadilla ¿Tú también te diste cuenta De que Mauriño Nos quería quitar del medio Después de la foto Y dijo Venga, va Dios, muy buenas Claro, hombre Después de una foto Lo que Íbamos a hacer nosotros E irnos también Pero Cuando se puso ahí De rodillas Y digo Madre mía Y claro Cuando hincó rodillas Jadilla Pues ¿Qué dijiste? Pues lo voy a decir que sí, ¿no? Hombre Claro que sí Pero ¿Ya le habéis hablado? ¿O fue de repente? Que va Que yo Ya te digo Cuando hemos entrado Era yo pensando Que era para sacarnos fotos Y como hemos comprado Una camiseta así blanca Para que se la firmaran Los jugadores Y el entrenador Y yo pensando Que era Por sacar la camiseta Y me dice No, deja el bolso Y yo no he entendido Con los nervios y todo Pues claro Y ya de momento Me cogió de la mano Y se puso de rodillas Oye ¿Había anillo O era simplemente Es que no me fijé bien Si en el vídeo había anillo Había pedrusco ahí o no No, no, no Había anillo Claro Como él ha dicho Si hubiese hecho algo así Pues claro Yo me daría cuenta Porque él Para comprar cosas Tiene que ser La persona que le guste Claro Un anillo que a mí me guste Evidentemente Como yo lo conozco Como no puede ser de otra manera Claro Lo que está claro Es una cosa Mourinho Si te das cuenta Cambia rostro Cuando yo me pongo De rodillas ¡Hombre! Vamos Es una persona antes Y después me pongo De rodillas a otra Vamos Como digo yo Este se va a buscar a Ruiz No se va a casar Oye Imitale a la boda Que con un poquito de suerte Igual No sé Vete a saber Vete a saber Todavía Vamos a dejarlo ahí ¿Sabes? Había muchas puertas Pues nada Martín Muñoz Y Jadilla Tu apellido Perdona Jadilla Que no lo tengo aquí Buenos Aires Buenos Aires Eso es Bueno pues que Que seáis muy felices ¿Vale? Y nada Que son los protagonistas De la historia más viral A través de redes sociales En estos últimos días De esta pedida de mano En la albufeira Cuando estaba José Mourinho adelante Que efectivamente Mourinho Que no sabes muy bien Cuando te va a salir Es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde Pues al principio parecía Que os quería desfilar Y después se rió Y aplaudió Buen abrazo Al final le dije Al final le dije Al final le dije Mourinho Esto te falta en tu palmaré Te lo puede terminar Se lo torce Se lo torce Oye Martín ¿Que has salido a trabajar ahora? Sí hace un rato Hace un rato Y mañana de nuevo ¿no? Otra vez Mañana de nuevo a la guerra Estamos en pleno verano Tú sabes A la guerra Pero que trabajas ahí En la playa Cerca de la playa Sí, sí Cerca de la playa Cerca de la playa Estamos los dos Ella es la cocinera Y yo estoy el maître Y estamos los dos liados Pues nada Que vaya todo muy bien Y aprovechad este verano Un abrazo grande Si no te importa Un saludo por favor Adelante por favor Al grupo de la Roma Roma Club Que tenemos Le mando un saludo Un fuerte abrazo A todo el mundo En especial a Ángel de Boston A Gabalo de Monteira En Colombia Rodrigo y Esteban de Costa Rica Y a mis hermanos Ricardo y Massimiliano De Roma Un fuerte abrazo Ha sido un placer Y muchísimas gracias Por todo Y nos veremos en el futuro Venga Un abrazo Que vaya mañana bien Adiós Todo el verano Martín Muñoz Y Jadilla Moser Qué historias Tiene el verano Qué cosas Nos vamos al Tour de Francia Que seguro que Borja Cuadrado También nos va a decir Cosas interesantes Y con Carlos Arribas Que tengo yo ganas De hablar con él A punto de finalizar El Tour de Francia Un Tour que muchos recordarán Sobre todo los grandes amantes Del ciclismo Que dicen que es uno De los grandes tours De todos los tiempos En algún lugar de Francia Es la penúltima vez Que lo voy a decir Y hasta lo voy a echar de menos Y seguramente él también Borja Cuadrado Hola Después de haber visto Hace 10 minutos La Torre Eiffel Estamos en París Qué tal Álvaro Buenas noches Pues no está mal Como final a este Tour Que tú dónde ubicarías ¿Cuántos años llevas cubriéndolo Para la SER? 5 o 6 años ¿Y si tú? Pues cubriendo 7 Viéndolo 32 Por lo tanto Para ubicarlo Pues seguramente Si no es el mejor Si es top 3 Tampoco Hay veces que cuando hablamos Del presente Directamente ya lo vemos Como lo mejor Pero venga Un poquito de pronuncia Entre los 2 o 3 mejores Que han visto en mis ojos Ha ganado Van Aert La etapa de hoy Que era una crono Por lo general llana Aunque había Algún repechito al final Vingegaard amarillo Segundo Pogacar Tercero Thomas en la general Solo te digo una cosa Borja Viendo como arriesgaba Vingegaard hoy Para quitarle la etapa A su compañero Van Aert Que otra historia Que hablaremos mañana Más tranquilamente Es la exhibición de Jumbo Qué barbaridad La exhibición de Jumbo Pero oye Yo creo que arriesgaba Mucho Vingegaard Ahí en la bajada Que ha estado a punto De estamparse contra las rocas Es que no tenía nada que ganar Y cuando se habla De esos casos muy concretos De el turno se termina Hasta que se llega a París Pues precisamente es por eso Para que en una crono Que tienes el tour ganado No arriesgues de más Te pegas un costalazo A lo mejor no te levantas Pierdes el tour de Francia En fin Se puede haber metido En un fregado tremendo Vingegaard Pero bueno Al final lo que ha conseguido El Jumbo ha sido increíble Ese doblete Van Aert Vingegaard Y en la clasificación general Pues lo que decimos No sé Vingegaard Pogacar Y Geraint Thomas Ese podio Que mañana se va a culminar aquí A muy poquitos metros En los campos elíseos El problema ¿Cuál ha sido? Para los españoles Lógicamente Pues ese flojo rendimiento Sobre todo del equipo Movistar Ya con la ausencia de Enric Mas Positivo en COVID Así valoraba el tour Uno de los portavoces Uno de los ciclistas españoles Que mejor habla Carlos Verona Al final yo creo que no ha sido nuestro tour No cabe duda Empezamos ya un poco cruzados Y bueno Habla que al final ha terminado Pues ha ido complicando todo Y ha terminado por manera Pero bueno Al final pues ya está Hay que pasar página El deporte es así Está escrito de historias bonitas Y otras no tanto Y este año nos ha tocado vivir Un poco la cara más amarga Pero más hablaremos Los buenos momentos cuando vengan Así que esa sensación amarga Para Movistar Con Carlos Verona Al habla El mejor español Décimo cuarto Mañana en París Será Luis León Sánchez Por cierto Borja Me ha encantado una entrevista Sinceramente no sé quién se la hace Yo la he visto En Eurosport Francia A Vingegaard Tiene 25 años El danés que ha ganado Este tour de Francia Que hay muchos que lo están descubriendo ahora Explicaba Creo que es Eurosport Francia Que comenzó a trabajar En una fábrica de pescado Que en 2018 entonces Trabajaba allí Y que después se unió al equipo En el año 2019 O sea que va a ganar el tour Alguien que en 2018 Trabajaba en una fábrica Sí, es tremendo En esa entrevista Si es en Eurosport Francia Él dice que Que muchos estudiantes Allí en Dinamarca Cuando terminan Pues tienen que terminar En la fábrica Terminan ahí En el mundo del pescado Y nada Pues lo que sucedió En su caso Es que tuvo la fortuna De que Esa gran habilidad En la bicicleta Provocó que terminara En un equipo como el Jumbo Visma Y mira pues cuatro años después Lo que son las cosas Campeón del tour de Francia Voy a leer esto Y ahora vais a saber de quién es Otakam es una rareza Una falla en un pudin geológico Que se desinfla Y se mueve Y provoca terremotos Que en Lourdes Y sus palacios de los Rosarios Y su basílica de las apariciones Ante la que parte la etapa Toman por milagros Que las gentes del ciclismo Que saben mucho Llaman épica El valor que da sentido A su deporte A unas vidas La de los pobres ciclistas Que se trascienden Y llegan uno a uno A su cima Castigados por los Pirineos Por las cuestas y el calor Por su voluntad De llegar más allá Y todos detrás de Jonas Vingegaard Que gana y solo levanta Un puño bajo la pancarta Su fuerza La desesperación de Tadej Pogacar Caído, herido Púgil hasta los últimos metros El muslo descarnado Y la pierna izquierda Llena de sangre Aquí no hay ni un punto y seguido Todo comas Es la misma frase Lo escribe Carlos Arribas Compañero del país Hola Carlos Hola buenas noches ¿Qué tal? Que sepas que me encantó Este artículo del otro día Que me lo sugirió Doctor González Y me dijo Tiene que entrar en la radio Porque por lo que yo percibo Me decía Por lo que percibo En sus crónicas Está siendo uno de los tours Que más le están gustando ¿Tienes la misma sensación Sé que todavía en caliente A un día de llegar a París? Sí, sí, sí Es lo que decía antes Borja No sé si es el que más me ha gustado o no Pero Porque además la memoria falle Mezclamos años y situaciones Pero así de los A volte pronto en caliente Es Yo creo que es el único En el que Ha habido dos protagonistas Puros y duros Uno contra otro Justo los que acabaron El año pasado Primero y segundo Y este año Segundo y primero Y han estado Sin piedras Golpeándose todos los días Y aparte Con un punto de deportividad Que hacía mucho Que no veíamos En ningún deporte Pero ha tenido todo Te digo Bajo la óptica De un gran seguidor Del deporte Como soy yo Y bueno Muchos de nuestros oyentes Seguramente Pero que no soy especializado En ciclismo No sé Percibo De estos últimos años Sin concreto De ese tour Carlos Que Vingega y Pogacar Han cambiado la concepción Que teníamos Sobre lo que eran Y son los gallos En las grandes vueltas Quiero decir Lo hacen todo bien Dominan todos los terrenos Son valientes Atacan Parece que Que ha desaparecido La etapa del pinganillo Son la generación Es lo que tú dices Los propios ciclistas Han tomado el poder Un poco Esto empezó Ya Vingega Perdón Pogacar Hace dos años Cuando Empezó en la vuelta Hace tres años Hace dos años En el tour Que ganó Ciclista Sin miedo A perder nada O sea Pensando solo En la recompensa inmediata Ya, ya, ya Ya por ello Sin pensar En qué podía En qué pasaría Si fallaban Entonces no temen al fallo No tienen el miedo a perder Y corren como corren Y los equipos Sus equipos Han tenido que adaptar a ellos Sobre todo el UAE Que Hablando con Gianetti Un poco su Su mentor Dice Nunca queremos ser Como los Ineos Equipo controlando Con miedo Y calculando Si no Lo que diga el líder Y ya está Ya vamos Puro instinto Es curioso No sé si la etapa Aquel momento De los Ineos Que parecía Que lo controlaban Absolutamente todo Parece que se ha vuelto Un poquito El ciclismo De antes Y una cosa Que me ha llamado Mucho la atención Para todo Que el que no lo sepa Bueno está la clasificación General Y todo también En cadenaser.com Pero Gana Vingegaard Segundo va a quedar Pogacar a 3'34 Tercero Genentomás A 8'13 Cuarto Gaudu El francés A 13'56 Quinto Blasov A casi 17 minutos El décimo Adam Yates A 25 minutos ¿Tú recuerdas un tour Con tantas diferencias? Es una locura Una locura Porque los dos primeros Han hecho como una Tras de ellos Solo quedaban los Podríamos llamarlos Los humanos Los normales Peleando por resistir Cada día Un día aguantaba uno Otro día perdían Y así Pero ellos dos Siempre por delante Con lo cual Han hecho un vacío Tremendo Y han sacado un poco Los colores Al resto de los equipos Sobre todo El jumbo Como decís La crono 1-1-2 Van Aher Un poco El gran protagonista Del tour El ciclista total Lo que hablan un poco Lo que era La naranja mecánica De Cruyff El gran fútbol Total Del 72 50 años después Es un equipos También holandés No es Estas cuestiones históricas Que parece que al final Todo tiene Una razón de ser Y por último Tú que has visto Mucho ciclismo O sea Más allá del positivo Del positivo De Enric Mas ¿Te preocupa Cómo ha acabado Enric? Lo que le dijo El otro día El micrófono De Borja Cuadrado El miedo que tiene Desde Dauphiné Las bajadas Un ciclista Se hablaba hoy Por ejemplo De Van Aher Decimos ¿Y por qué no Puede ganar el tour Este hombre Que tiene el físico De Indurain Si se prepara Un poco Y va pensando En el día siguiente En vez de gastarlo Todo cada día Entonces él ha explicado Que el problema No es físico Que físicamente El podría Sino mental Psicológico Quiero decir Que para un ciclista Es casi más importante La cabeza Van Aher disfruta Más haciendo ciclismo Así que disfrutaría Disfrutándola general Y para más Que está físicamente Mejor que nunca Que le ves más delgado Y escalando Y tiene más vatios Que nunca De repente Tiene un bloqueo Mental en la cabeza Y el problema Del bloqueo Del miedo a bajar No es tanto Que puedas perder Tiempo bajando Que se te vayan a ir O que te quedes parado Sino que Pasas tal estrés Tal miedo Te genera tal estrés Fisiológico Que gastas El doble El triple Cuádruple De lo que gastarías Bajando normal Ligero Con lo cual Físicamente Llega hecho Unos zorros Y se estima Perdiendo tiempo Entonces O supera ese problema Ese bloqueo O lo tiene muy difícil De aquí a la vuelta Esperemos que Encuenten una solución Trabajo mental O lo que sea Pero si no En la vuelta Va a estar También sufriendo mucho Ojalá que esté en la vuelta Y sobre todo Que esté bien Enric Mas Que es hoy por hoy El ciclista español Que tiene más probabilidades De acabar arriba En una gran vuelta Ciclista por etapas Un abrazo Carlos Y buen viaje mañana a París Que creo que todavía No ha llegado Un abrazo Gracias Borja Hasta mañana Hasta mañana Álvaro Tenemos varias historias Y una conexión con Entiendo Paco Hernández Que es alguna masía En Cataluña ¿No? Donde se está Casando Uno de los Alguna hacienda Sí Donde se está casando O se acaba de casar Un componente Del equipo de deportes De la cadena SER En Barcelona Uno de nuestros mejores hombres Vamos a decir las cosas claras Atletismo Esta mujer Es Sidney McLaughlin Es estadounidense Y anoche consiguió El récord mundial Del 400 vallas Explicaba Creo que nos estamos Dando cuenta De que sí Que hay 10 barreras Podemos más rápido De lo que la gente cree No hay una carrera Perfecta Sigo creyendo Que no ha sido Súper limpia Sabía que los tiempos Eran posibles Los números No mienten Y tengo que creer En mi entrenador Insisto Ha conseguido Es la imagen De estos mundiales De atletismo Que se están celebrando En Estados Unidos En Oregón El récord del mundo De McLaughlin 50-68 Una locura imagen Como digo ya De estos mundiales En Oregón Es el enviado especial De la cadena SER Estos mundiales De atletismo Que hasta el momento Y parece que va a ser así Van a cerrar Con dos medallas Para la delegación española José Luis López Hola Hola que tal Álvaro Buenas noches ¿Cómo fue ayer? Cuentan a los oyentes Del Larguero El hecho de que haya bajado De 51 segundos Se haya dejado el crono En 50-68 Esta magnífica Vallista estadounidense Pues yo diría Que para que la gente Se haga una idea El valor de 50-68 En 400 vallas femeninos Es más o menos A la misma altura Que los récords En 100 y 200 De Usain Bolt Es algo impresionante Hay que tener en cuenta Que ella ya había hecho En esta misma pista Hace solamente dos meses El récord del mundo En 51-41 Y ya nos parecía Una marca De un nivel Estratosférico Destrozado Esa marca Es su cuarto récord Del mundo Consigue llegar a 14 Pasos hasta la quinta Valla 15 hasta la décima Pasa los 200 metros En 24-25 Ya casi con Un segundo de ventaja Sobre Fenkebol Y Dilayla Muhammad Y además Con un impresionante parcial En los 100 metros Entre el 100 y el 200 De menos de 12 segundos Y además También para que nos Hagamos una idea Con la marca Que hizo Con este récord Increíble De 50-68 Hubiera sido Séptima En la rapidísima Final de 400 metros Lisos La que ganó Sean Miller Por tanto Es sin duda La marca No solo Del campeonato Yo diría Una de las mejores Marcas de la historia De todas las pruebas Del atletismo femenino De todos los tiempos Por cierto El profe López Es el que más sabe El atletismo en España No lo voy a decir él Pero lo voy a decir yo Y anoche explicó con Yago Que la valla En la que el noruego Warhol Y la estadounidense McLaughlin Bateron los récords Del mundo en Tokio Se los llevó De Tokio a España Se la llevó De Tokio a España La valla digo Te la firmó Tengo entendido Warhol en Tokio Pero te faltaba La firma de McLaughlin Y no se te ha ocurrido Otra cosa Que facturar la Oregón Para que te la firmase Es más o menos así Es decir A mí realmente Me envían desde Tokio No la tenía firmada La verdad es que Durante tantos años Colecciono muchísimas cosas De atletismo Tengo bastantes vallas Tengo muchos testigos De grandes campeonatos Y sí que me la traje Para que la firmaran Y Warhol Me la firmó En su hotel Aquí En Eugene En el hotel Que está muy cerca De la villa En la que vivimos nosotros Con Warhol Hay muy buena relación Estuvo súper amable Y me la firmó Pero faltaba Sydney Y fue muy difícil Porque claro No puedes conseguir Ese autógrafo Ni en la zona mixta Ni en la sala de prensa Está prohibidísimo Que los medios Pidamos autógrafos Fotografías Eso además Está muy mal visto Con lo cual dije Bueno pues me tengo que esperar A que acabe La zona de doping Y que salga Aunque sea muy 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 tarde Estuve ahí una puertecita Digo Creo que va a salir Por esta puerta Y estuve esperando Hasta altas horas de la noche Hasta que por fin sale Y entonces le dije Sydney Me tienes que firmar la valla Con el récord Que hiciste en los Juegos Olímpicos Ya No la marca de ahora Sino el 51-46 Y efectivamente Pues queda Esa valla Oficial Original De los Juegos de Tokio Con la firma De los dos Plumarquistas mundiales Y los dos aletas Más importantes De aquella cita Muy apedrada tienes Qué barbaridad Y por último Cuéntame en un breve Récord del 4% femenino Y tenemos la final esta noche ¿Verdad? Sí, sí Eso también es increíble El récord que hicieron las chicas 42-61 Ya habían hecho 43-28 este año Que era un récord muy bueno Pero es que lo que consiguieron Sonia Molina Yelvestue Paula Sevilla Y María Isabel Pérez Es magnífico Recordemos por ejemplo Que los parciales Son de 11-76 10-17 Increíble Yelvestue 10-56 Y 10-12 Finalmente Maribel Pérez Pasan con la quinta marca Van a correr por la calle 4 Van a estar escoltadas En la 3 Estados Unidos En la 4 Jamaica Las grandes estrellas De la velocidad Y será a partir De las 4 y media Hora peninsular Española De la madrugada Y quién sabe A ver si baten otra vez Ese récord Porque es que lo hicieron Perfecto El cambio Del equipo español Es ahora mismo Mucho mejor Incluso que el de Estados Unidos O Jamaica Es un cambio perfecto Un abrazo profe Mañana lo contamos Buenas noches Tenemos dos historias Para acabar Esta te va a gustar Imagínate vivir En Estados Unidos En la costa este Y estudiar un doble grado En ciencias de la computación Y matemáticas Y aparte Querer dedicarte al tenis Y estar en una de las 8 mejores Universidades de Estados Unidos Y resulta Que con quien vamos a hablar O de quien se trata Es un español La historia es de Álvaro Prats Hola Álvaro Muy buenas Hola Álvaro ¿Qué tal? Se llama Carlos Guerrero Y además es hermano De una tenista española Lo tiene todo Sí, es hermano De Eva Guerrero Está en el ranking Y es almeriense Afincado en Torrevieja Pero desde hace un año Está estudiando En la Universidad de Dartmouth Una de las 8 mejores De Estados Unidos Que se codea Entre las famosísimas Harvard Yale Colombia Y que son dificilísimas De entrar A no ser Que seas Matrícula de honor En los estudios Y que también seas En lo deportivo Pues una promesa Por lo menos Como lo es Carlos Guerrero Hola Carlos Buenas noches Hola, ¿qué tal? 17 años para 18 Sí, sí ¿Qué te apasiona más? ¿El tenis o la mecánica cuántica? El tenis Si te soy sincero Vuelvo a insistir En lo que he dicho En la apertura De este tema Con el que cerramos hoy El larguero Estudias un doble grado En ciencias de la computación Y matemáticas En la Universidad de Dartmouth Y además Eres una joven promesa Del tenis Te apasiona más el tenis Pero ¿Qué se te da mejor? Yo creo que más Las matemáticas Y la programación Creo Pero bueno Me gustaría Que fuese Que fuese más el tenis Y bueno Estoy intentando Que sea Que sea el tenis Claro Tiene Has estudiado Este ha sido el primer año Que lo has hecho allí En la Universidad de Dartmouth Y ahora vas Dentro de un mes Creo que viajas El segundo año de cuatro ¿No? Que tienes que estudiar allí En Estados Unidos Sí Sí Correcto Digamos que eres un cerebrito Sí ¿A los cerebritos Os gustan que os llamen cerebritos? Bueno No me importa mucho O sea Siempre y cuando No haya connotación negativa Que no la hay Por supuesto que no Pues eso ¿Qué coeficiente intelectual tienes? Pues la verdad es que no lo sé Me hicieron un test Cuando era pequeño Pero mi madre Perdió los resultados Vaya hombre Que también Pero bueno Se supone que Que dio muy alto Y por eso Me adelantaron un curso Me adelantaron un curso ¿Pero cuándo? Cuando tenías No sé 9-10 años Cuando estabas en primaria O Sí Estaba en segundo Y cuando terminé segundo Salte a cuarto ¿Qué notas has tenido este año? Pues Ha sido un poco irregular El año Pero Más o menos De media Pues Si lo Traducimos De 1 a 10 Sí por favor Del 1 al 10 Que esto ahora último Que al parecer Yo tengo 36 años Y yo cuando hice la selectividad Y demás De toda la vida Ha sido del 1 al 10 O del 0 al 10 Ahora ya Hay cosas raras hasta el 14 Tú tradúcemelo al cristiano Por favor Sí bueno De 1 a 10 Un 8 con 2 O por ahí Pero bueno Y te fuiste ahí Podría haber sido un 9 Bueno tranquilo hombre Espera el año Podría haber sido un 9 Pero es que Es que hice una clase mal Pero bueno Casi todo bien Como que hiciste una clase mal Que te confundiste Que te confundiste Que saqué mala nota Sí Saqué mala nota Porque bueno Era un tema difícil Y eso Pero el resto He sacado notas muy buenas Y al final Me ha salido una media Medio buena Medio buena 8 con 2 Sobrevido No está nada mal Y te fuiste allí Con matrículas de honor Claro O sea de aquí de España Con matrículas de honor ¿Cómo ha sido el primer año Allí en Estados Unidos? ¿Cuál era el día a día De Carlos Guerrero? Porque igual A muchos de nuestros oyentes Ahora estén diciendo Grandes notas aquí Se le daba en el tenis Se va allí a Estados Unidos El tema de la universidad Y cómo se trata el deporte En las universidades de Estados Unidos Yo creo que todavía Es un gran desconocido Aquí en España Hay que decir que Hay grandes tenistas En la actualidad Que han salido Del tenis universitario Que seguramente Han llegado a la elite Más tarde Por ejemplo Cameron Norrie Que ha sido recientemente Semifinalista en Wimbledon Salió precisamente De una de las universidades De Estados Unidos Por ejemplo ¿Tu día a día allí En este último año? ¿Cuál era? ¿Qué hora te despertabas? Pues dependiendo del día Pues a las 6 O a las 7 Normalmente era a las 7 De la mañana Sí, pero a veces Creo que Me han soplado Que si había alguno Que la pifiaba Porque creo que Compartís habitación Y alguno la liaba Tenías que levantarte antes ¿No? No, bueno Era A veces cuando Algún compañero de equipo Llegaba tarde Al entrenamiento O hacía alguna Alguna tortería De estas Pues nos hacían Levantarnos Pues a las 5 O así Para entrenar O sea En vez de a las 7 De la mañana Tenías que levantarte A las 5 De la mañana Si algún compañero Hacía alguna tontería ¿No? Sí, básicamente Sí ¿Se puede decir Qué tipo de tontería? Porque llegar tarde Eso sí Es una tonterita Igual hay cosas Que son más bien Trastadas O cosas O novatadas No lo sé Sí, bueno Ha habido Llegar tarde Y ha habido Alguno que otro Que ha faltado A reuniones de equipo Vaya hombre Pues Un día de estos Que a lo mejor No entrenamos Y Los Los entrenadores Querían que nos reuniésemos Pues para Para decirnos Más o menos El plan De las próximas semanas Y alguno Que no Que ni siquiera venía Tú ibas a todo ¿No? Entiendo Ya que has conseguido La beca Que has ido Te has cruzado el charco Tú evidentemente Como un profesional Tú estabas ahí Igual No y además No me quiero despertar A las 5 de la mañana Ya me imagino Me imagino que Entre despertarte A las 7 de la mañana Y no parabas ¿Hasta qué hora? Entre desayunar Estudiar Comer Que se come pronto Allí en Estados Unidos Jugar al tenis ¿A qué hora acababas Todo eso? ¿A las 7 de la tarde? ¿A las 8? Pues sí Porque además Además Luego después de entrenar Siempre me gusta Estudiar un poquito más También para Pues si necesito Terminar un par de ejercicios De matemáticas O algo así Pues para adelantar Al final acababa A las 9 o así Y ahí es cuando Podía ya relajarme un poco Aprovechas este verano En España Para disputar torneos Creo que de hecho Mañana empiezas uno En Denia En Alicante Has llegado a estar En el top 4 Del ranking De tenis junior Insisto Estás a punto De cumplir 18 años Tenis junior Pero creo que En tus ratos libres También Que para ti El tema de las matemáticas No es solo Lo que estudias Sino que también es un hobby Que aprovechas también En verano Para programar Tengo entendido Si Si me gusta Me gusta Desarrollar Aplicaciones Y cosas Y también Pues A veces Antes de que Vaya a empezar Por ejemplo Ahora voy a hacer Una clase De una cosa Que se llama Algebra abstracta Y estoy intentando Pues Aprender un poco Antes de que vaya ahí Porque Porque me gusta Me gustan las mates Y también pues Para que me vaya Un poco mejor Yo creo que El común de los mortales El día dura 24 horas Pero a Carlos Guerrero Al menos en estos últimos años Le dura más Porque para hacer Todo lo que haces En 24 horas Yo no sé cómo lo haces Prats Hazle la penúltima Anda Tenemos entendido Que Antes de decidirse Por el doble grado En computación Y en matemáticas Había tonteado Con la física Y leyendo Con 13 años Carlos Estaba haciendo Test de mecánica cuántica De la universidad De Stanford No sé En qué momento Con 13 años Puedes llegar A abrirte Tu ordenador Y ir a buscar Estos tipos de test Carlos Sí Bueno Es que Este empezó Más o menos Cuando tenía 11 años O así Que mi madre Me regaló Un libro De De Divulgación De física cuántica Y Y me empecé A leer Libros así De divulgación Y quería Quería pues Dar el paso Al nivel De De saber La física cuántica De verdad Con las Con las fórmulas Y todo Y pues nada Vi un curso Online De Stanford Y Y dije Pues voy a hacerlo A ver si A ver qué tal Y se me dio Más o menos bien Y me dieron Porque Había dos partes Para el curso Así que al final Me dieron Me dieron Dos diplomas De eso Pero es que Este curso Que está hablando Carlos Lo hacen Ingenieros Y él lo estaba haciendo Con 13 años En fin Lástima que tu madre Olvidase Lo del coeficiente Intelectual Cuando le dieron El papelito macho Porque me parece Alucinante Es Carlos Guerrero Insisto Para él Los días No duran 24 horas Aparte de tener Una cabeza privilegiada Y su sueño Es dedicarse al tenis Tengo entendido Que conoces A Carlos Alcara Ya hemos contado Que se ha metido En la final de Hamburgo Tu sueño Cierras los ojos Tu sueño Ser tenista Tenista profesional Sueñas con algo Concreto Levantar algún título No sé ¿Con qué? Bueno A lo mejor Esto es Un poco demasiado Pero yo siempre He soñado Con ser Número uno Del mundo Vamos a guardar La entrevista Esta entrevista Se guarda En ser podcast Así que si en el futuro Lo eres No te preocupes Que lo sacaremos Desde luego Es ambicioso Y es una persona Que me deja Absolutamente alucinado Carlos Guerrero Que vaya bien El torneo de Edenia Que empiezas mañana Creo que en mes y pico Ya vuelves para Estados Unidos Para hacer tu segundo curso Doble grado En ciencias de la computación Y matemáticas De la universidad De Tartuz Y a la vez Es uno de los mejores Tenistas Jóvenes europeos Hablando de tenis Que vaya todo bien Carlos Gracias por contarnos Tu historia Y a por todas Gracias Gracias Fratz Gracias Que guay Como molan estas historias Nos quedan 4 minutos Para el final De este larguero Que está teniendo Muchas cosas En la previa Del clásico De esta madrugada Paco Hernández Hola Hola Álvaro Muy buenas Nos vamos a algún lugar No sé si Masía En Cataluña En fin Se casa uno de nuestros Mejores hombres Y ahí hemos enviado A nuestro enviado especial Que es el cap de sports De Radio Barcelona Es decir El jefe de deportes De Radio Barcelona Jordi Martí Buena nit Buenas noches Buenas noches Álvaro Y a todos los oyentes Del larguero Hoy la familia De la cadena ser Está de enhorabuena Porque Santi Ovalle Ha hecho uno de sus mejores Fichajes El de Anaís Martí Ya desde hoy Su esposa Su mujer Su pareja De por vida Redactora De La Vanguardia Y también Debo decirte Álvaro Tú le conoces También Anaís Martí Hace uno de los mejores Fichajes El de Santi Ovalle Mejor reportero Mejor persona Recuerda lo que dijo Capuchinsky Perdona al pegote Pero para ser periodista Hay que ser buena persona Santiago Ovalle Y Anaís Lo son Pero yo creo que Álvaro Lo que quieren los oyentes En el larguero Es conocer En este momento Las sensaciones De Santiago Ovalle Santiago Ovalle ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal Jordi? Buenas noches ¿Cuáles son tus sensaciones? Transmítenle a la audiencia De la cadena de Jérdl Del larguero ¿En qué momento está la fiesta? Está asolando ya reggaetón Que es el requisito indispensable Para una fiesta Que organiza Anaís Que es amante del reggaetón Y por lo tanto Estamos encantados Ya Ha pasado el banquete Ha pasado la ceremonia Estamos ya en la fiesta Empiezan A correr las copas Por lo tanto En el momento ágil De la fiesta Antes de las copas Abra Si me permites Ovalle Ha hecho un discurso Muy emocionante En el que ha recordado Los dos años de pandemia Esta ceremonia Que por fin llega Santi Ha sido muy emocionante Tu discurso A los ciento cuarenta y tantos Invitados de tu boda Pues lo hice en diez minutos Concéntranos ahí Lo hice en diez minutos Y siempre mira la radio Lo escribí en ese momento Pero cuando escribes A la mujer de tu vida Pues lógicamente Te salen las cosas En cinco minutos No hace falta pensarlo mucho más Qué bonito Disculpame Álvaro Pero el grito de Santi Ovalle Si no lo llevan Si no lo llevan Disculpame Álvaro Me has arrebatado Arrebatado las mismas manos Y yo con su permiso Le dejamos a Santi Ovalle A su mujer Anaís Que sigan con la fiesta Un saludo desde Triches Desde Barcelona A todos los clientes De la cadena de ser Cuya familia hoy Es más grande No está grabado Prometemos que no está grabado Ha hecho sacodeado En riguroso directo Jordi ¿Nos escuchas todavía? Hombre te escucho perfectamente Tengo diez segundos Para que me digas Simplemente Quién está siendo El crack de la boda El crack de la boda Es Santi Ovalle Anaís Martín Anaís Martín El duro El duro Como si fuese La crónica de las El duro A ver El duro A ver Aquí hay gente muy importante Está el director De deportes De la vanguardia Está El propio Flaky El propio Sí que están muchos compañeros Vale El Valladía ¿El Valladía para quién? No No te puedo decir ahora mismo Porque la noche es larga En estos momentos El Top Ten Está en Santi Ovalle Un abrazo Jordi Te dejo que disfrutes Muchas gracias Pablo Un abrazo muy fuerte Para todos vosotros Un abrazo La verdad es que le ha costado La comunicación a Jordi Martín Lo cual Que recitar Agradezco efectivamente El esfuerzo Que se haya acodeado Con el resto de compañeros De medios de comunicación Para darle Para hacerle esas dos preguntas A Santi Ovalle Hemos avisado por cierto A Adrián Que se pierde esta boda Que está en la gira Para que lo escuchara Que ha estado atento ahí Escuchando Un abrazo muy fuerte Y también a Anais Martí A la compañera de La Vanguardia Que es su pareja Gracias por estar ahí Para acompañarnos En este Larguero Pervio al Clásico Sed felices Adiós Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las once y media De la noche Cadena SER La radio Cadena SER Y en la SER Y en la SER